Danza 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 Y una linda enamorada que no te suena tu linda Una bocina aquí completa que sea luz Y una locura ni que puede asegurar A ver lo que viene en la venta dura La once atrasa para no se atrapañar Prende un cabello un casillo colorido N Palmero ha detto un sorriso Y una morada para agora na morada Calla mi amor, creo que un sorriso lindo Quero un sorriso lindo Quero un sorriso lindo Vida linda enamorada Quero un sorriso lindo Quero un sorriso lindo Sonido nido, sonido nido, sonido nido Vida lista, enamorada, quiero tu sonido nido